Pastor acusado de abusar de menores es declarado culpable. Varios partidarios incondicionales de Martínez estuvieron presentes cuando se leyó el veredicto de culpabilidad. Nueva York. El pastor de origen dominicano Gregorio Martínez, quien espera juicio por cargos de abusos sexuales a varios menores de ambos sexos, fue declarado culpable en la Corte Superior del Condado Hudson de Nueva Yesi, la semana pasada, por violar libertad bajo fianza en el 2016. Martínez, quien se autodefine como profeta y estuvo pastoreando iglesias en North Vergen, Nueva Yesi, donde supuestamente habría cometido los abusos, huyó a Centroamérica en el 2016, y no llegó a la Corte, en donde se realizó una audiencia en ese año para la lectura de su sentencia por el primer caso en el que se le acusa. Varios partidarios incondicionales de Martínez estuvieron presentes cuando se leyó el veredicto de culpabilidad a las 4 y 25 de la tarde del viernes pasado que lo declara culpable. Después del breve juicio ante la jueza Mirta Ospina, Martínez frunció el ceño decepcionado después al escuchar la decisión. Ahora, tendrá que esperar la primera sentencia en la cárcel. El 25 de febrero de 2015, Martínez, fue encontrado culpable de tocar el área genital de una adolescente de 13 años y besarla en los labios dentro de la minivan de la madre de la menor en 2012. El pastor, de 50 años estaba en libertad bajo fianza en el momento de la condena y se le permitió permanecer libre hasta la fecha de la sentencia. Martínez, a quien el medio NJ Advance Media rastreó en Nicaragua a principios de 2016, fue arrestado en Honduras en agosto de ese año. Fue extraditado y encarcelado en un centro de detención en Miami. Debido a que luchó contra la extradición a Nueva Jessy, no fue devuelto al condado Hudson hasta meses después. En julio, Martínez fue sentenciado a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de la niña de 13 años. Se enfrenta a una sentencia de tres a cinco años en prisión por violar la fianza cuando sea sentenciado por Ospina el 2 de marzo. Martínez tiene tres casos adicionales de delitos sexuales pendientes.